Pues Camachín es por mi apellido, que me ha apellido Camacho, y lo del 25 es porque mi cumpleaños es el día 25. Pues juego a fútbol y el otro día jugué a Padel por primera vez, igual mi segundo hobby puede ser el Padel. Soy del Barcelona, Messi. Pues ascender a regional preferente en la de San Juan. Me gusta el Need for Speed, que aunque he jugado bastante, pero se lo pasa uno enseguida, pero me gusta el mundillo de los coches. Pues la verdad que me compré la Playstation hace unos años, y fue en relación a unos amigos que me dijeron que jugará con ellos a Clubes Pro, y ya me han enganchado. Pues lo que más me gusta es jugar a Clubes Pro porque juegas con 11 amigos conocidos juntos, y la verdad que pasas un buen rato jugando unos partidos, pachangas, torneos, de todo. Y lo que menos me gusta, pues que puedan equilibrar un poco más los equipos contra los que juegues, porque hay algunos que tienen de todo, y uno mismo no tiene de nada. Bueno, soy un poco, al principio un poco irregular, porque tenía ratos buenos, ratos malos, más malos que buenos, pero vamos, ahora soy más regular ya. Ahora me va saliendo todo mejor, me pongo menos nervioso, y la verdad que ahora estoy más contento. Pues me gusta jugar más en el centro del campo, de MC, porque yo de normal he jugado de medio centro en el fútbol, en la realidad. Pero suelo jugar de MD o carrilero, que es de lo que me ponen, pero vamos, yo me acoplo a todo. Me gusta también. Es una alegría porque representar así a un club y más de aquí de la provincia, pues merece la pena y te alegra que sea algo así cercano. Bueno, pues avanzar bastante en mi jugador para poder ayudar a los demás compañeros y ganar partidos, darles asistencias, pasarlo bien en general. Bueno, tampoco mucha, un poquillo al principio, pero vamos, luego ya se te olvida, luego se te olvida ya. Al principio cuando te lo dicen de nuevas que vas a representar a un club y todo eso, un club alto, pues al principio sí que te da un poco así de arrespetido, pero vamos, luego lo pasas bien. Pues si no es lo más alto posible, cerca de ellos. No sé cómo van las clasificaciones ahora mismo, pero vamos, estar lo más alto posible, que se nos permita, entre los buenos y malos que somos en general, estar bastante alto, la verdad. ¿Alguna aportación para mejorar? Yo creo que ninguna. Por el tema del COVID no nos podemos juntar todos, pero vamos, sería bueno poder juntarnos todos y conocernos en persona, la mayoría de los que jugamos. Porque así también crea otro, otro ambiente cuando estás, aunque no te veas, que te oigas solo, pero vamos, crear otro, otro rollete cuando jugamos. Lo que más me gusta, pues que es un proyecto, la verdad que bastante serio. El presidente, de hecho, no suele seguir cuando jugamos en algún torneo, entonces eso tiene mucho que ver. Y la verdad que, que te vea un presidente jugando a clubes pro, por decirlo así, jugando a la play, pues la verdad que se lo admira. Pues sí, la verdad de sí, la primera vez que nos castearon, me parece que marque gol encima, y que te digan ahí tu nombre y que has marcado gol, la verdad que te sube el ánimo, te motiva ahí como si fuera en la vida real. La verdad que de momento no aspira mucho porque soy, ya te digo, como he dicho antes, soy un poco irregular, entonces en temas de, de por ejemplo, FUT Champions, Rivals y todo eso, pues, ni soy ni bueno ni malo. Intento mejorar cada día un poquillo y poco a poco es que lo tiras para adelante, pero vamos, tampoco lo tengo más como joven o como alguna meta. Pues tiempo más o menos, no sé cuánto llevaré, ya llevo unos cuantos meses, bastante. Y pues me ficharon a través del primo de mi novia, que me vio jugar un día y me vio que manejaba un poquillo, pero poco. Y me dijo de fichar con ellos y ya me he quedado ahí, ya tengo mi hueco en la plantilla. Yo creo que igual hay alguna gente que es un poco tóxica, por decirlo así. Cuando te metes a algún partido y se salen porque les has metido 3-0, 4-0, no sé. Eso ya, no lo sé, eso ya según cada uno como sea. A veces tal vez me salga algún partido porque me enfado o lo que sea, pero bueno. Que tengan paciencia porque al principio cuesta un poquillo, cuesta ir conociéndose cómo juega cada uno. Hay que tener un poquillo de calma y ya verán que al poco tiempo es todo más divertido. Un mensaje, pues que nos sigan los partidos, que nos animen desde fuera como se puede, como se pueda. Y que a veces algún día nos juntamos allí en Borja todos, los de Clubes Pro, la afición, el equipo, todos juntos.